Se que te acuerdas De aquel día feliz de septiembre El ambiente cambió a la gente Y todos cazando nubes Los dos vibrando Nuestras almas están cantando Y bailamos sin más Recuerda, las estrellas nos están mirando Paribas, dime que te acuerdas Paribas, bailamos en septiembre Paribas, corre el cielo despejado siempre Y pienso en ti Nuestras manos unidas y verte Hablando de amor Recuerda que lo nuestro es para siempre Y en diciembre Se mantiene nuestro amor De septiembre Hablando tú y yo Recuerda Que lo nuestro es para siempre Paribas, dime que te acuerdas Paribas, bailamos en septiembre Paribas, por el cielo despejado siempre Paribas, dime que te acuerdas Paribas, bailamos en septiembre Paribas, por el cielo despejado siempre Paribas, dime que te acuerdas Paribas, bailamos en septiembre Paribas, por el cielo despejado siempre Siempre Paribas, dime que te acuerdas Paribas, bailamos en septiembre Paribas, por el cielo despejado siempre Paribas, por el cielo despejado siempre Paribas, dime que te acuerdas Paribas, bailamos en septiembre Paribas, por el cielo despejado siempre Paribas, por el cielo despejado siempre Paribas, dime que te acuerdas Paribas, bailamos en septiembre Paribas, por el cielo despejado siempre Gracias por ver el video.